Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida. La selva de Medellín. La selva de Medellín. La selva de Medellín. Decidió entrarse a esa selva, era una selva inhóspita. Fue uno de los primeros yarumaleños en hacerlo. Se fue sin nada prácticamente, con un morral al hombro. Y se adentró a esta selva e hizo amistad con los indígenas, porque habían indígenas por aquellos lares. Y empezó a abrirse el camino. Después de que fue Don Sabas, hubo la posibilidad a fines de ese siglo XIX, de que un barco a vapor subiera hasta Puerto Valdivia. Este barco a vapor, que subía más o menos cada 15 días, cada mes, traía mercancía de Europa y de Estados Unidos. La traía por Barranquilla, desde el puerto de Barranquilla. Entonces los yarumaleños se hacían a esta mercancía que traían desde Puerto Valdivia. La cargaban en mula y en bueyes y la traían a la plaza de Yarumal, donde había almacenes donde se distribuía no solo mercancía nacional, sino también mercancía extranjera. Entonces fue una puerta muy importante para el comercio de la región. El enviaba cargas de oro aquí a Yarumal para que fueran comercializadas y en una de esas mandó a un emisario, a un trabajador, con algunas taleguitas de oro, que así se cargaba el oro en aquella época. La extravió y eso era una cantidad grandísima de oro. Entonces un campesino por allá de la misma región se encontró el oro y vino y lo trajo aquí a Yarumal. Lo denunció, que se había encontrado este oro. En gratitud, don Sávez Villegas le dio trabajo en su hacienda, le dio un muy buen puesto porque era muy pobre, y le dio una casa en su finca y lo puso a trabajar. Partió en dos la historia de Yarumal. Gracias a la labor que emprendió don Sávez Villegas, él hizo una generación, mejor dicho, de empresarios y de comerciantes y de colonizadores. 100 empresarios, 100 historias de vida.